hola que tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando unos frijolitos de la olla con un sabor más sabroso la verdad que están súper fácil de hacer y para las personas que nunca han hecho frijoles de la olla pues bueno aquí les voy a dejar la receta que yo hago y la verdad que les van a fascinar vean qué sabroso si les gustaría aprender cómo hacerlos de la manera que yo los hago pues acompáñenme aquí les dejo los ingredientes y bueno para esta receta vamos a ocupar frijol peruano frijol huerito frijol bayos como ustedes gusten hacerlos también tenemos un diente de ajo grande un pedacito de cebolla y sal al gusto miren aquí les voy a mostrar brevemente cómo a mí me gusta lavar el frijol esto regularmente lo hago en el lavadero de la cocina pero aquí lo estoy haciendo aquí en frente de ustedes para que lo vean yo prácticamente restriego así los frijoles hasta que suelta todo el polvito que traen lo hago por un par de minutitos para después lavarlo perfectamente en la corriente del agua hasta que el agua salga perfectamente cristalina una vez que lo hacen yo les recomiendo que los pueden dejar remojando si es mejor que sea toda la noche y vean que haciéndolo de esta manera como el agua se empieza a poner sucia entonces hay que asegurarnos de lavarlos perfectamente bien yo los voy a estar cocinando en esta casuelita de barro porque voy a hacer poquitos de hecho esta casuelita la acabo de curar así que les voy a dejar el vídeo de cómo curar sus casuelas o las ollas de barro en el primer comentario y también en la caja de descripción así que vamos a agregar los frijolitos más o menos así y le agregamos agua limpia bien yo le voy a agregar hasta ahí por ahorita le voy a agregar el pedazo de cebolla y el diente de ajo pero vean que ahí aplaste el ajo para que suelte su sabor más sabroso y ahora si lo llevamos a la estufa a mí regularmente me gusta aprenderlo y dejar la flama alta por ahorita hasta que empiece a romper el hervor ya de ahí le voy a bajar la flama ahorita les explico me gusta taparlo vean que ya rompió el hervor así que le bajamos a la flama todo lo que da y los dejamos tapaditos tengan mucho cuidado que no se les vayan a tirar porque empieza a ser espuma y si los dejan tapados completamente es posible que vaya a hacerse un desastre en su parrilla así que lo que yo hago lo dejo prácticamente destapado un poquito y con eso está muy bien y ahí continuamos bueno justo ha pasado hora y media y quiero que vean estos frijolitos vean como ya se están cociendo muy muy buenos aquí lo que yo hago regularmente vamos a presionar uno y ya que están precocidos vamos a agregarle sal al gusto entonces aquí yo uso una cuchara para más o menos ver la sal que estoy agregando y eso es al gusto yo siempre espero ya que el frijol está precocido así que les recomiendo que hagan mucho eso y ya nada más dejar que se cuestan perfectamente bien quiero mostrarles lo que yo he experimentado cuando una ollita es nueva fíjense que ya los frijoles casi van a estar ya tienen aproximadamente una hora y media y aún sigue soltando espumita así que yo siempre se la retiro pero particularmente esta vez que la cazuela es nueva sigue soltando espumita así que esto es muy común si les llega a pasar a ustedes cuando estrenen una olla de barro o si les ha pasado ya por favor comentenme aquí abajito si ya han experimentado esto lo cual es muy común y después se les empieza a quitar poco a poco y bueno después de una hora 45 minutos los frijolitos ya están vean qué sabrosos la verdad que así frijolitos de la olla son súper deliciosos así que pues espero que les guste por favor compartan el vídeo en sus redes sociales y no olviden regalarnos también comentenme a ver qué les pareció así que muchas gracias bendiciones y nos vemos a la próxima gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.